Las mismas cosas que te alcanzaron en tu fe, en tus decisiones, en tu actitud y en tu carácter Te alcanzaron para llegar aquí, ya no son suficientes para llegar allá Porque el desafío que viene es mayor y tu fe se puede quedar corta Te vas a ver como langosta si no estás pensando que el mismo Dios que hizo Las proezas que hizo antes, las va a hacer de nuevo Hoy quiero desafiarte a tomar nuevas victorias, nuevas conquistas Y para esto quiero que reconozcamos lo que Dios hizo en nosotros y a través de nosotros Y nos paramos ahí listos para el nuevo nivel, para el nuevo desafío, para las nuevas victorias que vienen Una de las cosas que a veces le sucede a los cristianos Es que logramos cosas en Dios cuando venimos al Señor Dios nos cambia la vida, logramos victorias en salir de vicios, en cambiar el carácter En salir de la miseria, de la pobreza y empezar a vivir con un buen trabajo O empezar a vivir en la abundancia Dios nos sanó de muchas cosas y nos empezamos a mover Viendo tremendas cosas que Dios hizo Y después le contamos a todo el mundo lo que Dios hizo con nosotros Y tres años después le contamos a todo el mundo lo que Dios hizo con nosotros Y diez años después le contamos y por ahí dice Pero ellas son testimonios viejos eso Bueno pero es lo que Dios hizo por mí Y a veces nos quedamos dando vuelta en el nivel hasta el que llegamos en nuestro primer tiempo de conquista Yo sé que ustedes lograron cosas para Dios y usted también en su casa A mí me gustaría saber si usted alcanzó cosas Por ejemplo si Dios le cambió el matrimonio Tal vez tenían un desastre el matrimonio por años Y ahora tiene su matrimonio bendecido Y clavó una bandera de éxito así en el canto diciendo Tum Señor esta es una victoria tuya Mi matrimonio ahora es bendecido O estabas en la escasez total y Dios te sacó de ese lugar Y ahora estás viviendo normal o en abundancia o en sobreabundancia Y dices tum yo ya estoy disfrutando esto Otros salieron de hábitos que los destruían Algunos estaban perdiendo su familia por el hábito del juego De azar por la ludopatía Y Dios los sacó de ahí Y le cuentan a todo el mundo que tuvieron ese éxito ¿Cuántos tuvieron alguna conquista o logro Desde que conoce al Señor? Algo que Dios le cambió Dice para mí Dios se pasó conmigo en esto A ver quiero ver sus manos Necesito ver sus manos Las suyas en la tele no puedo ver Pero las de acá sí A ver Eso es Baje la mano ¿Cuántos no lograron nada en Dios? Mirá no me cierra la matemática Porque muchos levantaron las manos Pero muchos no Entonces ahora pregunto que no lograron Y tampoco levantan ¿Cuántos lograron alguna victoria en el Señor? Ah ahora sí Esa es la vida cristiana que creemos Son tus victorias Son victorias de Dios Que Dios te las entregó en tu mano ¿Sí o no? El tema es Cuando lograste una conquista Cuando lograste una victoria ¿Qué sigue después? Si no estás preparado para lo siguiente Es probable que te pongas a dar vueltas En el mismo lugar El ejemplo que voy a dar es muy interesante Eso es lo que le pasó a Israel Estaba esclavizado en Egipto Y entonces Dios levanta A un elegido de él Que es Moisés Alguien que estaba De haber estado viviendo en el palacio Ahora estaba Cuidando ovejas ajenas En medio del desierto Dios lo llama Y lo levanta Y le dice Te voy a encargar una tarea muy difícil Enfrentate a la autoridad más poderosa De la tierra en ese momento Al faraón de Egipto El que gobierna las naciones desde ahí Y le vas a exigir que deje ir a mi pueblo Y él va y se enfrenta Primero se asusta Después le da Le argumenta que es tartamudo Lo que sea Pero Dios lo cierra, lo cierra, lo cierra Y lo lleva Y logra esa victoria En forma aplastante Porque primero le dijo que sí Después que no Después una plaga Después la otra Después lo amenazaba Y estaba ahí Parecía que me voy No, no, nos vamos Nos vamos, no, nos vamos Por ahí los deja salir Y se van todos Y cuando dicen Bueno, logramos la victoria Se venía faraón Con todo el ejército Uf, otra vez Al final la película esta No termina nunca Hasta que en Éxodo 14 Dios le dice Listo Están terminando de pasar Al Jordán Y allá viene el ejército Que los persigue Da la orden Y el mar se va a cerrar Y nunca más Los van a perseguir Y volvieron las aguas Y cubrieron los carros Y la caballería Y todo el ejército De faraón Que había entrado Tras ellos en el mar No quedó de ellos Ni uno Y los hijos de Israel Fueron Siguieron caminando Por en medio del mar En seco Teniendo las aguas Por muro A su derecha Y a su izquierda Así salvó Jehová Aquel día A Israel De manos de los egipcios E Israel Vio a los egipcios Muertos A la orilla del mar Y vio Israel Aquel grande hecho Que Jehová Ejecutó Contra los egipcios Y el pueblo Temió a Jehová Y creyeron a Jehová Y a Moisés Su siervo Quiero enfocarme No sólo en que ellos Activaron su fe En el Señor Sino que el liderazgo De Moisés Se plantó Y se estableció Se afirmó Si bien Dios Tenía este plan Completo Ese fue El exitazo De Moisés El hombre de Dios Plantó bandera Y dijo Listo No los van a perseguir Más Los he sacado De Egipto Con mano poderosa Fue Dios Yo fui el instrumento Los lideré Y los guí hasta acá Y ahora vamos para allá A tomar la tierra prometida Lo cierto es que Cuando llegan al borde De la tierra prometida Mandan a espiar A dos espías A ver qué pasaba Y le dice Quiero que vayas Quiero que vayas E investigues A ver cómo Cómo son Si el pueblo Es numeroso O son pocos Si Si es buena tierra Si no Y fueron Y ese fue Un error terrible Porque Regresaron Los de fe En minoría Dos Contra diez Que decían Mucha gente Demasiado Y se quedaron ahí Y Dios se enojó Con ellos Y les dijo Muchachos Dijeron que Los traje para morir En el desierto Van a morir En el desierto Les dice En cuanto a vosotros Vuestros cuerpos Caerán en el desierto Y vuestros hijos Que no tenían Decisión en ese momento Andarán pastoreando En el desierto Cuarenta años Ellos van a tener Que cargar con sus rebeldías Hasta que Todos sus cuerpos Quedan Sean consumidos En el desierto Y el resto La nueva generación Pasó al otro lado Cuarenta años Mucho tiempo Quiero decirles Que cuando Dios Les da un éxito Un logro Una conquista El plan de Dios Es que inmediatamente Nos preparemos Para el nuevo desafío Entonces Ellos dan vuelta Hasta que todos La primer tanda Mueren en el desierto Incluyéndolo A Moisés El hombre elegido De Dios Y ahí Dios Le habla a Josué Y le dice Mi siervo Moisés Ha muerto Toma este pueblo Ahora Y cruza el Tejordán Y tomen la tierra Que yo Les dije Y la palabra de Dios Se cumplió De mano de José Para allá Fue muy fuerte Lo que pasó Pero Si bien El plan de Dios Con Moisés Seguramente era ese Porque él le dijo Quiero que saques A mi pueblo Para ir a la tierra prometida Pero a Josué Le dijo Quiero que entres ahí O sea que No voy a decir Que Moisés No cumplió El plan de Dios Pero cuando nosotros Somos los que logramos La conquista El plan de Dios Con nosotros Es que sigamos conquistando Si usted no toma La cosecha La conquista O el llamado Que está delante suyo Dios lo va a hacer A través de otra persona Pero usted se va a quedar En donde quedó Y va a dar vuelta Los años Tal vez hasta que se muera Contando las viejas victorias Que quedaron Pero Esta enseñanza Nos dice Que nosotros Si entendemos Lo que pasó Podemos aplicar Toda esa historia A nosotros Y decir Perfecto Yo planteé hasta acá Dios me sacó Del desierto Ya no estoy esclavo Del alcohol Ya no estoy en esto Ya no golpeo A mi familia Ya no estoy Ya ahora planteé Esta victoria Y soy otra persona Y le cuento A todo el mundo Pero si no tenés El nuevo desafío allá Te vas a quedar En el camino Y vas a dar Cuarenta años Vuelta en lo mismo Es más Hay muchos cristianos Que llevan tan mareados Ya de tanto dar vuelta En lo mismo Y pasaron Cinco años Siete años Doce años En el mismo lugar Donde quedaron Están felices De mantenerse De mantenerse en el Señor Dice yo a Dios No lo dejo Bárbaro Pero ahí te quedaste Hay más Decirle a un vecino Por favor Y usted si está con alguien También codelo ahí Hay más para vos Hay más para vos Hay más para vos El tema Es que Cómo hago Para tomar aquello Bueno yo quiero decirles Que Dios Está diseñando Está escribiendo Nuestra historia Dice la escritura De triunfo en triunfo Dios te llevó a uno Y él ya está pensando En el siguiente Y cuando llegaste ahí Está pensando en el siguiente Entonces Él nos lleva siempre en gloria Pero de triunfo en triunfo Dice la palabra Pero siempre El triunfo siguiente Es más alto Que el anterior Porque en el Señor En el reino de Dios Todo es con crecimiento Quiere decir Que cuando lograste Una victoria Me saqué este vicio Me saqué este problema Ya no soy así Ya no estoy endeudado Ya no estoy Con esa psicosis Que tenía Tomé una victoria Para seguir Las mismas cosas Que te alcanzaron En tu fe En tus decisiones En tu actitud Y en tu carácter Te alcanzaron Para llegar aquí Ya no son suficientes Para llegar allá Porque el desafío Que viene Es mayor Y tu fe Se puede quedar corta Que en alguna medida Le pasó eso Al hombre de Dios Porque Dios le dijo Anda faraón Y decirle tal cosa Y le decía Y se va a llenar De ranas Y venían las ranas Y lo que él decía Pasaba Cuando salen para allá Y llegan Dios le dijo Que iban a tomar La tierra Que Dios le iba a entregar Moisés Moisés no tuvo Moisés no tuvo El nivel de fe Que tuvo Josué Cuando volvió Josué Cuando volvieron Dos del equipo Caleb y Josué Son los que dijeron Vamos a tomarla Ya la vimos Y diez dijeron No Los ejércitos son grandes Hay gigantes De aquel lado Dijeron Las murallas Son increíblemente Grandes Nunca hemos visto Murallas así Nosotros que vivimos En carpa Eso que estamos viendo Ahí no hemos visto Jamás No podemos Tomarla Solo dos Obviaron lo que Vieron y dijeron Si Dios se agrada De nosotros Lo vamos a tomar Lo vamos a conquistar Y dice que cuando volvieron Dijeron Busquémonos Otro líder Y volvámonos A Egipto Se estaba desmoronando La autoridad Del liderazgo De ese hombre Porque no estaba La estatura Porque pensé Que no estaba La estatura No estoy juzgando Estoy evaluando Lo que pasó Allá sin chistar Él Obedeció Todo lo que Dios Le mostró Pero ahora Estaba analizando Cuán factible Era que Dios Cumpla Dios no le dijo Envía espías Para ver si van a poder Tomar la tierra Eso vino de él Eso es cuando nosotros Después de las victorias Miramos lo próximo Y decimos Wow Dios hizo Tantas cosas conmigo Pero mi familia Todavía no está salva Hay muchos que no han sido Alcanzados Pero este es un agnóstico Este no quiere saber Nada conmigo Aquel me dio un portazo En la cara Y evalúa Y manda a sus espías Para ver Y dice no No se puede Este no cambia más Y estás perdiendo La oportunidad De ver una segunda Gran victoria En ellos Porque al principio Simplemente creíste Pero ahora Lo estás analizando Enviando Espías Para ver si se puede O no Obviamente Que lo que Dios Te manda a hacer Él dice Lo vas a lograr Con mi respaldo Si te pones a analizar Desde abajo Desde el nivel Langosta Porque ellos decían Si cuando vemos Esos gigantes Somos al parecer De ellos Como si fuéramos Langostas Claro Te vas a ver Como langosta Si no estás pensando Que el mismo Dios Que hizo Las proezas Que hizo antes Las vas a hacer De nuevo Porque antes Era imposible Intentaste mil veces Arreglar cosas Que Dios Te lo arregló En un momento Pero ahora El desafío nuevo Lo estás pensando Porque ahora Ya soy cristiano Tengo unos meses Entiendo bastante Conozco la Biblia Pero no Eso es mucho Y te quedaste Entonces Este es mi mensaje Contigo No te quedes En el lugar Hasta el que llegaste Porque vas a entrar A dar vueltas En eso Por años y años Y hasta tu familia Va a tener que pagar El precio de eso Saben Hay una tierra Para tomar Cada uno de nosotros Fue llamado A tomar una tierra Cada uno de nosotros Dios preparó Obras de antemano Para que sean hechas Cuando Dios Se inspiró Y nos hizo a nosotros Y si Sos honesto Y te parás A mirar el campo Que Dios puso delante Te vas a dar cuenta Que ni empezaste Todavía a cosechar Muchas veces Conté Cómo Dios Me empezó A preparar Para llamarme Al ministerio Yo estaba Recién convertido Y recién casado Había conocido Al Señor Y a la señora Y estaban En nuestra habitación De recién casados En nuestra mesita Pequeña Donde almorzábamos Una siesta Estaba orando De rodillas Y Dios me mostró Una visión Yo no sabía Que había visiones Me asusté Cuando se me prendió El televisor Acá adentro Y empecé A ver Y el Señor Me mostró Algo enorme Una plantación Gigante Que con muchos Años después Porque acá no hay trigo Años después Conocí que era Un trigal maduro Lo que estaba viendo Y vi personas Que estaban metidas En los trigales Con un trigal alto Hasta por acá Se veía Del medio cuerpo Para arriba Y se veía El mango De una guadaña Y estaban trabajando Silbando Cantando Y estaban trabajando Cosechando En ese lugar Y algunos Habían hecho Un pedacito Un circulito Así como de un metro Y medio Dos metros Otros habían hecho Un círculo más grande Otros no habían hecho nada Todo el trigo Le venía hasta al lado Así Otros se habían hecho Como un Como una media cuadra Así enorme Y seguían trabajando Felices Y yo no entendía nada Estaba arrodillado Ahí recién convertido Viendo esa imagen Y en un momento Se desata Un incendio Por todo alrededor Afuera del campo Y empieza a venir Hacia adentro Y veo que Todos los que estaban Con la guadaña Se desesperan Y empiezan a apurarse Para cosechar Cosechan, cosechan, cosechan Cosechan Y están trabajando Rápidamente Se enloquecen Pero el trigo Iba siendo consumido Por el fuego Y cuando estaba ahí Apabullado Dios me apabulló Del todo Porque en ese momento Todo el trigo Que yo estaba viendo En ese campo Se convirtieron En personas Que estaban plantadas Al piso Y que gritaban Y le gritaban Al Al que estaba cosechando Le gritaba Que corte Y lo saque de ahí Y ellos se apuraban Y lo iban haciendo Pero mientras lo hacían Yo veía como Algunas personas Ya eran alcanzadas Por el fuego Y a pesar de haber Pedido ayuda No alcanzaban A salvarse Ahí terminó Mi Mi visión Quedé shockeado Hablé con mi pastor Me dijo lo que era La visión La entendí Pero con los años Cada vez la entendí Más claro Saben Dios nos entregó Un campo Para conquistar Una tierra Que tiene que ser Conquistada Y muchos cristianos Se quedan En sus primeras victorias Y hay gente Que dice Bueno la palabra Dice Que mi casa Y yo Seremos salvos Y están esperando Dicen Señor Yo sé que tu palabra Viene No, no, no Te quedes a esperar Se van a perder Hay que ir a tomar Esa tierra Pero es que yo Ya le prediqué A mi tía A mi abuela Ya somos tres Que estamos En el Señor Esa es tu primer victoria Pero todo ese campo Está ahí para ser conquistado Y ya puso en vos La semilla De ese mensaje Para poder lograrlo Pase lo que pase Tienen que ser alcanzados Pueden hacerlo Bueno porque yo Ya le hablé una vez Y me cerró la puerta Y el otro no me habla más Y acá el no sé qué Y acá el ya no viene A pasar la Navidad Con nosotros Porque nos hicimos cristianos Que voy a hacer Para ir a verlo a él Como Hey Si tomaste decisiones En fe Antes Tomalas ahora Pero vas a tener Que tener una Estatura de fe Mayor que la que tenías Y empezarle a creer Y empezar a creer A Dios Cuántas personas Inconversas Dios las puso Cerca tuyo Para que alcancen A Dios Cuántas personas Están ahí a tu alrededor En tu lugar de trabajo Cuántas personas Cuántas personas De tu apellido Todavía no conocen Al Señor Cuántos familiares Que están cerca Te aceptaron cristiano Pero ellos mismos Siguen caminando Su vida Total Están todos Plantados ahí El tema El tema es que cuando Venga el fuego De golpe No vas a tener Tiempo De alcanzarlos A todos En estos meses Varias personas Muchos de nuestros Jóvenes Tuvieron sueños Y visiones De la venida Del Señor Muy fuertes Uno de ellos Soñó que Se estaba Levantando a la mañana Y dijo El Señor Viene 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 hoy Viene Viene ahora En el sueño Se levantó Y con su esposo Dice que abrieron Las puertas Y salieron a la calle En pijamas Agarrar al que puedan A decirle Acepta al Señor Porque viene hoy Acepta al Señor El que va por la calle Le decían Algunos rechazaban Y otros aceptaban Y algunos venían Para ser salvos Y ellos veían Como iban desapareciendo De a uno Y lograron salvar Tres, cuatro, cinco, diez En un rato En el sueño Y el resto Se perdió Este es el tiempo Dice busquen al Señor Miren el tiempo En que pueda ser hallado Amado Tu campo todavía Tiene mucho Para cosechar Y no hablar Solo de las almas De las almas Que te rodean Sino muchas victorias Van a venir A partir de eso Muchas cosas Que estaban esperando Si tu fe crece Para cumplir El sueño de Dios También vas a lograr Muchas otras cosas En todas las áreas Pero lo central En el cielo Es buscar primero El reino de Dios Y su justicia Lo central En el corazón De los que aman a Dios Es hacer lo que a Dios Le agrada Y el Señor Está mirando Desde el cielo Cuanto valoramos La sangre El dolor Y el sufrimiento De su hijo Para ver Cuantos Dicen Señor Esa sangre Es para que mi casa Se salve Mis hijos No pueden ir No pueden ir Al infierno Mis hermanos Mis parientes Mis vecinos No pueden ir Pero Dios Está por decirte En este tiempo Levanta tus ojos Y mira porque Hasta donde veas Te lo voy a entregar Hasta donde puedas ver Te lo voy a entregar Tu campo Puede ser infinito Porque mientras más Levantas A algunos Dios les dará Barrios enteros A otros les dará ciudades A otros les dará naciones Pero por lo menos Lo que está a tu alrededor Levanta tus ojos Y decir Señor Me cuesta ver posible Lo que está ahí Pero me juego en fe Porque esto es una cuestión De fe El mayor gozo De Jesucristo Registrado en la Biblia Fue cuando los 70 Volvieron Contándole Como habían evangelizado Y habían echado fuera El principado De las tinieblas Y dice el Señor Se regocijo en espíritu Una versión Dice es como que Se puso a cantar Y a danzar Se regocijo En su espíritu No porque el diablo Fue echado Él ya lo venció En la cruz Él se regocijo Porque la gente Que él había alcanzado Ya estaba haciendo Evangelismo en las calles Y ya estaba haciendo Valer la sangre de él Y dice Cuando pasó eso Dijo Gracias te doy Señor Porque escondiste Esto De los sabios Y entendidos De los de cabeza Agrandada Lo entendiste Y se las revelaste A los niños Personas que simplemente Dicen Señor Yo no creo Que este se salve Yo no creo Que este tal cosa Pero sé que no hay Límite para tu poder No hay nada Difícil para Dios Y no hay nadie Difícil para Dios Entonces Ese campo está ahí Listo para ser alcanzado Listo para ser conquistado Pero necesitamos Hacer cambios fuertes Y así como El Señor había planeado Un cambio de liderazgo Quiero decirles Que algunas cosas En nosotros Tienen que morir Mi servo Mi siervo Moisés Ha muerto Saben Después de una muerte En la Biblia Muchas veces Viene gloria Es más En el caso mismo De Jesús Dice que Él se humilló Hasta la muerte Y muerte de cruz Y ahí vino El tiempo de gloria Por lo cual Dios lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que se doble Todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y para que toda lengua Confiese que Jesucristo es el Señor Siempre después Es más Cuando en la palabra Están clamando Señor Si rompiese en los cielos Y bajase con tu gloria Dicen Isaías Cuando murió El rey Usías El día en que murió El rey Usías Estaba yo Y vi un templo Vi tu trono Alto y sublime Y la gloria de Dios Como las faldas De sus vestiduras Llenaban el templo Sabes Cuando hacemos morir Cosas en nosotros No Mi barrera Es la timidez Mi barrera Es que estoy un poco Ocupado Mi barrera Está Los que entran En el nuevo nivel Los que entran En un nuevo nivel De consagración Dice es cierto Estoy muy ocupado Voy a aumentar Mi actividad Sacrificial en Dios Y voy a sacrificar Este tiempo Entre mi trabajo Y lo que hago Para empezar A sembrar semillas De salvación En los que están aquí Me da timidez Voy a sacrificar Mi comodidad De no enfrentarla Y decirle Señor Te convertíme De un gatito En un león Imparable Transformable Señor Yo quiero hacer morir Lo que me ata No quiero que tengas Que elegir a otra persona Para que vaya Y tome esa tierra Que yo no tomé Saben Quiero alcanzar Cuando vaya a la presencia De Dios Que pueda decir Lo que me mandaste Hacer Se hizo Hay una unción Que yo quiero desatar O activar Que es decir Señor Dame la unción Para completar La obra Que me mandaste Hacer Dame la unción Para que yo Pueda llegar Al día de mi muerte Diciendo Como dijo Pablo Que si lo logró Él dice He acabado La carrera Esas personas Cuando entran Al cielo Dios no le dice Te faltó Un poquito O te faltó O no hiciste nada Lo que te va a decir Es buen siervo Y fiel Sobre lo poco Has sido fiel Sobre lo mucho Te pondré Entendiste Te jugaste Y viste Que valía la pena Poner el esfuerzo En los pocos años Que estamos en la tierra Para que en la eternidad Le lleves al Señor El regalo De lo que Él más esperaba Y más soñaba Vas a tener que cambiar Del nivel desierto Al nivel conquista El modelo de De Josué y Moisés Nos sirve Para entender diferencias Cuando en el nuevo nivel De conquista Vinieron con la Con el bajón De que no se puede Moisés se postró Moisés y Aarón Se postraron Moisés no abrió su boca Pero Josué dijo Si Dios se agrada De nosotros Y dijo Que nos entregara Esa tierra Él nos la va a entregar Él dice Podrán tener Todos los muros Y los ejércitos Que tengan Pero son como nada Porque nosotros Tenemos de nuestro lado Al Jehová El Dios de los cielos Y de la tierra Está con nosotros Los comeremos Como pan Dios quiere cambiar Tu actitud de fe Para que te atrevas A creer en lo nuevo Hay personas que lograron Grandes victorias Pero cuando no pueden Tomar lo que viene En todas las áreas Pero hoy me enfoco En la salvación De nuestros seres queridos No alcanzan a tomar Se postran en silenciosos Rostro a tierra Y no sale una palabra Definida De certeza De decir Señor Yo voy a orar Y le voy a seguir Predicando este Porque tu palabra dice Que mi casa Y yo seremos salvos Y voy a tomar Y conquistar mi campo Por más que me cierren Cien veces la puerta En la cara Porque vos me lo vas a dar No por mí No por mi fuerza Sino porque es tu promesa Y las promesas En él son sí Y son en él Amén Lo toma Lo cree Créalo en el nombre Del Señor Ahora bien También tiene que ver Tu nivel de vida espiritual De fe A mí me impresiona Una Una marca La relación Y la comunión Que tenía Moisés Fue realmente Anormal Anormal Dice la palabra Y hablaba Jehová Moisés Cara a cara Como habla Cualquiera Su compañero Tengo mucha gente En la iglesia Que tiene Una comunión Extraordinaria Con Dios Pero eso no garantiza Que ya te alcanza Para la nueva conquista Porque dice Hablaba Jehová Cara a cara Con Dios Como habla Cualquiera Su compañero Y Moisés Volvía al campamento Pero el joven Josué Hijo de Nun Su servidor Nunca se apartaba Del medio Del campamento Un nivel De comunión Superior Un nivel De búsqueda De Dios Superior Estoy hablando De entrar A niveles especiales De búsqueda De Dios Por amor A tus hijos Que todavía No salieron De la droga O de tus padres Que todavía Siguen atados A sus tradiciones Por amor A esos compañeros De trabajo Si pero yo Le estoy predicando Pero al dueño De la empresa No porque es muy grandote Si ellos también Se asustaron De los gigantes Usted no se asuste Porque Dios Los va a tocar Y uno dice En mi oficina Yo estoy solo Todos se ríen de mí Porque soy cristiano Ellos se asustaron De la multitud De los ejércitos Y él les dijo Los comeremos Como pan No importa Primero se convertirá Uno Y después de unos meses Es el segundo Y el día Que te des cuenta Vas a hacer Un pequeño ejército Adentro Tomando la autoridad Territorial De donde estás Trabajando Igual con tu familia Uno por uno Serán alcanzados Hasta que la mayoría Se ponga a orar Y no quede ninguno Fuera De haber podido Elegir la salvación O no Tiempo de tomar decisiones Hay una oleada Hay una oleada De Dios Que ya se la ve No es No se puede dudar Que ya está Se empezó a notar En estos días Pero hoy En estos días De lanzamiento Yo estoy impresionado Porque hay Una unción De evangelismo Y todavía No hemos hecho Ni una salida A la calle Una sola persona Salió nadie Ni una sola Aprovecha esta oleada Para prepararse Para que después De esos éxitos Tengas nuevas cosas Para contar Vas a contar Los milagros Que Dios hizo Por tu mano Y le vas a decir No tengas miedo Yo oré por alguien Que tenía tal problema Y se sanó Tenía este No veía Y ahora ve Yo oré por alguien Que tenía su matrimonio Destruido Y cambió En esta invasión Pasaron cosas Vas a renovar Tus testimonios Vas a plantar bandera En ese lugar Pero no vas a plantar La bandera Pensando en ponerte A dar vueltas En ese nuevo monte Sino que vas a aprender A hacer eso Que plantan acá Y dicen Señor ¿Dónde está lo que sigue? Como Caleb Yo quiero aquel monte Más alto que está allá Y vas a ir Y Dios dice Estoy escribiendo Tu historia De triunfo en triunfo De triunfo en triunfo De triunfo en triunfo Y eso te dará Un carácter nuevo Para enfrentar las luchas Para enfrentar los conflictos Para enfrentar los problemas Yo te invito A que te pares Y usted ahí en su casa Únase a esta oración Por favor No se distraiga Por todo el alboroto Las luces Los brillos O por la gente Estás dando vueltas Y tú estás dando vueltas Tal vez sean 40 meses Que estás dando vueltas O 40 semanas Que estás dando vueltas Que bueno decirle Señor Yo quiero Tomar la cruz Y avanzar al siguiente Que escalón De mi crecimiento Señor Estoy preparando Dios dijo No se haga mucho tesoro En la tierra Porque el orín Corrompe Y los ladrones Te roban Hacete tesoros En el cielo Cada bandera Plantada Estás Diciéndole Señor Mi fruto Es eterno Yo puedo construir Una casa Y disfrutarla Pero los años Que tengas de vida Es lo que vas a disfrutar Esa casa Lo otro Es eterno En serio Eterno En serio Me gustaría que pienses Que pienses Que sos uno De esos cosechadores Que yo vi en la visión Algunos cosecharon Dos o tres nuevos Otros cosecharon Cientos El incendio Va a comenzar En cualquier momento El incendio Va a empezar Decirle al Señor Que querés aprovechar Esta movida de invasión Y decirle Señor Ayudame A avanzar La conquista De mi tierra De mi territorio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y dígale Señor Yo quiero hacer morir Las cosas viejas Cosa que En otro momento No me fue indispensable Sacarlas Pero ahora sí Despojémonos De todo peso Angustias Falta de perdón Enojos Enemistades Debilidades Que tienen que ser Entregadas a Dios Debilidades de carácter Tal vez Es un gritón Un mala vuelta Tal vez Es alguien Busilánime Es tal vez Alguien Que no puede Concretar cosas Ponerle el altar No te resignes Yo soy así No Dios te dio muchas cosas Dios te quiere hacer Como Él Y Él es fuerte Y valiente Poderoso En batalla El Espíritu Santo Te pone El ADN El ADN De Dios En tu vida Recibe 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 La unción del cielo En el nombre de Jesús Ahora Y consagrese al cielo Levante su mano Y dile Aquí estoy Señor Tu sueño Está sin cumplirse Que toda la tierra Sea lleno del conocimiento De la gloria del Señor Ahora Lo vas a hacer Me consagro Dígale con su boca Dígale con su boca Dígale con su boca Dígale